Vamos, vamos con Rafa y Gerardo. Ya están allá, mira. Qué bien se ven. Adelante, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. Están friciados. Gerardo. Gracias, Luis. Gracias. Aquí estamos ya con muchísimo gusto. Un placer saludarles con el campeón del fútbol mexicano. Dos finales como medio pueblerinas. ¿Cómo estás, Gerardo? Saludos a todos con mucho gusto. Como llaneronas. Un poquito, ¿no? Yo creo que el descontrol que se genera del fútbol mexicano, que tiende mucho, por supuesto, a la emoción y al espectáculo, a la trágico media, diría yo, pues ha sido protagonista otra vez en este segundo partido, ¿no? Parecía que Querétaro iba a ser la gesta en el primer tiempo. Inclusive pudo haber metido cinco goles con un Santos Laguna desaparecido. Pero bueno, yo creo que el análisis tiene que situarse en qué tipo de liga se quiere realmente, ¿no? Si está tan descontrolada, Gerardo, en donde no hay ejes competitivos, donde los grandes se quedan sin títulos muy seguido, ni siquiera entran a la liguilla, en donde equipos medianos o chicos protagonizan este tipo de finales, ¿no? Sí, y que pues resulta ser una vergüenza, ¿no? Encontrar un marcador en la ida tan abultado, con tanta facilidad, que ha destacado Javier Orozco como si fuera Messi de México, como si hubiera sido la gran potencia Santos, cuando en realidad no lo es. Es que es la verdad. O sea, no es la potencia que se quiso mostrar el pasado jueves. Pero es que no se define nada bien en este torneo, al menos, porque, a ver, una semana aparece Bucetich como el rey Miras, como el hombre que lo que toca lo hace oro, ¿no? El merecedor de todos los elogios. A la siguiente semana, ese técnico experimentado hace el ridículo y termina siendo aplastado porque hay responsabilidad. Espérame, después aparece. Pedro Caixinha. A ver, el Madrid, el, perdón. No, pero es que no hay potencias. Por eso, el Barça pasa por encima del Atlético de Vivado, el Atlético, porque es mucho mejor, porque es una potencia, porque sí es verdaderamente la diferencia abismal. Santos le ganó 5-0 en la ida y no es mejor que Querétaro en ese 5-0. Bueno, a ver, lo fue, Gerardo, lo fue. Al final ya lo estarán analizando a fondo nuestros compañeros, pero hay un movimiento, pues ojalá lo hagan, porque Pedro Caixinha, pues ahí saca a la figura, ¿no?, goleadora, mete un contención con mayor presencia. El Querétaro se cansa también, deja de ser imaginativo, entra Ronaldinho y, bueno, pues ahí se define todo, ¿no? Sí, y bueno, Luis Castillo, mañana tendrás que ir de rodillas a Querétaro y de ahí a Torreón, porque estás pitorreado de la final, cuando ha sido, sí, sí, muy diferente en lo que teníamos acostumbrado a ver en finales. Ha sido una final emocionante. Sí. Bueno, eso sí, eso creo que hay que reconocerlo y donde hay que saber si tú a la crítica, porque… Este hombre se ha pitorreado de la final. Pero yo creo que tal descontrol y no puede llevarnos a decir qué liga tan competitiva. Sí, hay que reflexionar y yo creo que el paso lo tienen que dar los equipos grandes, los que están obligados a darle regularidad y estabilidad a la liga. Yo creo que ahí es donde se tiene que caminar. ¿Hay responsables de esto? Por supuesto. América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, equipos como Tigres, Monterrey, que son los que están normalmente invirtiendo grandes cantidades de dinero, son los que tienen que resultar más efectivos. Bueno, pues regresamos al estudio. Mañana estaremos en TSE Deportes al Día, ya en TSE Deportes Total. Arrancará la semana previa la gran cobertura ya de los dos torneos del verano, tanto Copa América como Copa Oro, que ya estaremos informándoles qué demonios vamos a hacer. Así que, Luis, síguete pitorreando de Santos, que decías que eran los nuevos tecos. Ya tiene cinco títulos, algo que ya está mucho más cercano a llegarle a Cruz Azul y que hacer como tecos. Todo el mundo quiere llegar a Cruz Azul. Vamos con ustedes.